El PCB, estas que son de gama alta, las buenas, funcionan muy bien con multibandas, entre 10 y 15, si no es necesario, creo, es mi opinión, algún tipo de antena multibanda que ya te vienen preparadas para trabajar de 10 a 20, con estas antenas trabajan muy bien, hasta 15 metros. La fabrique para trabajar 10 metros y 6 metros, y así tiene la banda de 10 y la banda de 6, y por aquí va bastante bien, estoy interesado, tengo una IMAX 2 mío, que ya esta antena me va muy bien, a 17 metros, y esta antena de altura me funciona muy bien aquí en 11, en 11, en 10 y en 6. Va muy bien, la verdad es que sí, va muy bien. Y nada, a tiempo por aquí, bueno, tenemos unos 17, 17 grados, y ha soleado mucho calor. Adelante Andy, 006010 entrega. Vale, recibido, vaya bien, José, te estoy grabando, eh, tengo un canal de YouTube, y te estoy grabando luego, eh, lo subiré. Sí, bueno, yo tengo tres, aquí estoy grabando, y aquí tengo dos, y aquí tengo, pero esto es muy apantallado, es una casa de planta baja, baja y primero, y todo es uno de los edificios altos. Pero bueno, si hay propagación, me defiendo, tengo esta de 27, va entre los 99, y tengo una MFJ, no sé cuántos, que va de 6 a 40, y voy, me va en 4 metros. Ayer estuve atiendo comunicados, con Canarias, eh, en 4 metros. ¿Qué te parece, José, por Naivima Radio, 010, 30 pas, 0, 06. Muy bien, sí, ¿no? La A99 es una buena antena, yo tengo la MFJ, que es superior a la A99. Pero estas dos antenas, eh, están trabajando muy bien en lo que es 10 y 11, y bueno, hasta 15, pues fantástico, ¿no? ¿Qué antena MSJ tienes por ahí, si es una vertical o qué es por ahí? Muy bien, eh, 70, no, no tengo antena para 70 ya. No tengo antena y tampoco tengo mi solar, así que ya, tanto voy a tener antena porque no voy a trabajar, así que, como máximo, estoy en 6 metros, que es donde me da el ICOM 7200 aquí, que me da hasta 50 MHz. Y esto es un puñado, un puñado, un puñado de contactos casi cada día, eh, casi cada día, por toda Europa, por, por Canarias, países de África. Y la monté este año con ganas de acabar la banda de 6 metros, y bueno, me, me, me ha sorprendido bastante. Me dijeron que va a montar acá cada verano porque es la mejor época, claro, está en un día, ¿no? Y una barbaridad de, de, de contactos, una barbaridad, eh, funciona muy bien, la delta luz va, la delta luz va, la delta luz va muy bien, va muy bien. Tengo una delta luz para 20 metros también y funciona perfectamente. Sí, José, es que estaba aquí en 2 metros. Pues, te lo puedo mirar, si me das, antes de terminar, el QSO, tengo ahí el, 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 el folleto. Pues, es barata, eh, 400 y pico, y va muy bien. Tiene de 6 a 40 metros. Y, y ando en 4 metros, eh, de 70 megahercios. Ando con ella, una con tres, ayer hablé con Canarias, de 70 megahercios. Con la antena esa, un PMFJ-17 algo, no, lleva cuatro cifras. Y cuesta 400 y poco, eh, de 6 a 40, pero funciona de, en, en eso, de, en 4 metros también. Pues, se ve. Eh, veo que esta, estaba, estaba mirando aquí a ver. Eh, a ver si la ha encontrado. Debe ser muy útil.